Es la imagen de una guardería de estrellas. Científicos europeos han logrado tomar la mejor fotografía hasta el momento de una nube oscura, las misteriosas y polvorientas cunas donde se gestan durante millones de años las estrellas. Se trata de una fotografía descomunal, abarca cinco años luz de largo, del lupus 3, una nube oscura de tamaño medio a 600 años luz de la Tierra, en la constelación de Escorpión, obtenida con un telescopio de 2,2 metros del chileno observatorio de la Silla. Más allá de la belleza de esta fotografía, la obtención de esta imagen es un hito fascinante, ya que sirve para ilustrar de un modo muy hermoso las etapas tempranas de la vida de las estrellas. Gracias. 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 Gracias.